Bueno, y estamos con Alejandro Garro descubriendo una cámara tachiónica, tachiónica. Bueno, la verdad, Carlos Paz no deja de asombrarme, pero digo que ahora cuando alguien viene a Carlos Paz tiene que ir al cucú, a la erosilla, al puente y venir acá, a la casa de Lili, a descubrir esta maravillosa cámara. ¿Recuerda el eslogan ese? Si viene a Keops, visite Carlos Paz. Ah, sí, las pirámides. Claro, bueno, ahora sería, si venís a la cámara tachiónica. Es como venís a Carlos Paz en realidad. Claro, ahora vamos a cambiar el eslogan, Lili, porque de verdad estoy asombrada porque tengo, claro, yo tengo 36 años de programa, ¿no? Y he tenido la oportunidad de entrevistar a diferentes terapeutas, chamanes, gente que cada uno desde su lugar me permitió ser hoy quien soy, ¿no? He hablado con muchísimos terapeutas, pero hoy descubro aquí en Villa Carlos Paz esta cámara que realmente, ¿en qué consiste? Bueno, una cámara tachiónica es... Es como volver al ser, ¿qué es? Claro, exactamente, volver al ser. Los tachiones es una energía, es la energía primaria, la de origen, la de punto cero que se le dice. A partir de esa energía se desmembran todas las otras energías, llegando al electrón, al protón. O sea, es una partícula que viaja 26 veces mayor de la velocidad de la luz. Todo nuestro organismo está atravesado por esa energía y lo que hace una cámara tachiónica, o sea, esa energía es libre en el universo, está en todos lados. Es la energía de la creación, es la que ordena, es la que hace una antientropía. Sí. Entonces, ¿qué sucede cuando uno viene a esta cámara que tiene, bueno, estas esferas que son para el ADN, toda esta estructura? Claro, son tubos que en realidad esto, no sé si se ve, es una pirámide. Pero en realidad, más que una pirámide, esta es la única cámara hecha de esta forma. Hay muchas en el mundo, pero esta es la única hecha porque está hecho con un octógono en realidad. Porque, bueno, es parte de la geometría SA. Esto está todo hecho con geometría SA, grada, techo, con sólidos platónicos. Como te dije, soy ingeniero y, bueno, apliqué todo lo de ingeniería. Y, bueno, esto, es más, me inauguramos el mismo día que yo me recibí, 29 años después. Mirá, qué causalidad. Sí, sí. ¡Guau! Digo, mirá, qué bárbaro. Todos hablamos de que somos luz y demás, pero yo creo que ninguno de nosotros nos reconocemos como luz, ¿no? Decimos, ese es el tema que no nos reconocemos, como que todo nuestro cuerpo está atravesado por esta energía que hablas vos, que es lo que es esta cámara. Esta cámara. Entonces, ¿de qué me sirve sentarme en esta cámara? Bueno, como te dije, la energía SA es la primera energía origen. Entonces, ¿en qué nos ayuda a los seres humanos? En realidad, cualquier ser vivo. Acá puedes poner una planta, una roca y un ser humano. Bien. Todo puedes poner acá, agua, todo puedes poner. ¿Qué hace? Ordena los campos. Los campos mórficos, que nuestro cuerpo está formado por campos mórficos. Como si un hígado tiene un campo mórfico, donde después las células se manifiestan en forma de hígado. Bien. Cuando se van alterando, se va aumentando la entropía, hablando en términos... Por la alimentación, por el estrés... Por el estrés, por todo lo que va sucediendo en nuestra vida. Lo que hace esta energía es actuar en los campos mórficos, eso. Y los regenera y los vuelve al origen y a la forma original. Entonces, luego, nuestro organismo se sana solo. No es que la... Me entiendes. Esa energía actúa en los campos mórficos. Y nuestro cuerpo se autosana, se autorregula a través de esa sanación. O más que sanación, sería reconfiguración, reseteo de los campos mórficos. ¿Se entiende un poco? Parece algo súper simple, que en realidad no es tan complejo, pero que lo hacemos complejo porque le metemos la medicina, le metemos las cosas que por ahí, por conocimiento o por desconocimiento, vamos como alterando en nuestro organismo. Y por eso es que necesitamos volvernos como equilibrar. Digamos que somos el mejor botiquín, somos la mejor farmacia en nuestro cuerpo. Tal cual. Y eso, esto no es que suplente ninguna otra terapia, sino que la acelera y la mejora. Si vos te tomas una cafeaspirina porque te duele la cabeza, bueno, acá, si te metes en esta cámara, de repente tenés que usar media cafeaspirina. Y después capaz que no tengas que usar cafeaspirina. ¿Me entiendes? Y si vas a un proceso de otras, o sea, esto es un muy buen complemento para todas las otras terapias, porque este es un acelerador de proceso. Bueno, a ver, ¿cómo llegaste vos a esto? Porque me imagino que dicen que nada está, que está todo creado, que nada tenemos por inventar, pero vos le agregaste cosas que hoy tienen que ver con la física cuántica, que hasta hace poco no se hablaba tanto. Exactamente. Bueno, todo esto está canalizado. Todo está canalizado. Inclusive, bueno, digamos que sí, pero no conscientemente, porque, bueno, Lili canaliza. Sí, sí, sabía. Bueno, Lili canaliza. Entonces a mí un día me llega un video de esta energía, y le digo a Lili, Lili, mira lo que me llegó. Y le digo, ah, me dice, bueno, puedo contarlo. Me dice, me dice, ah, esto es lo que me están diciendo, y yo no sabía qué era. Bueno, y como yo tengo los conocimientos de ingeniería, empecé a investigar y a, y bueno, y a, entre cómicas, sin darme cuenta, canalizar esta cámara. ¿Por qué digo sin darme cuenta? Porque yo le mostraba a Lili y le digo, mira lo que estoy dibujando para hacerla. Desde la mente. Desde la mente. Desde la mente. Le digo, mira lo estoy dibujando, aplicando los sólidos platónicos, porque en realidad en la naturaleza no existe la pirámide como estructura física sólida. Existe el octahedro, como usted ha hecho esto. Claro. En realidad las pirámides que están en Egipto, hay otra pirámide abajo. Claro, pero además, sí, es verdad, pero además vos le agregaste todo lo que es geometría sagrada. Claro, que bueno que las pirámides también están hechas con geometría sagrada, de su forma. Bueno, yo utilicé geometría sagrada de la secuencia de Fibonacci. Ahora, detrás de cámara me dijiste algo. Claro, porque cuando, hace muy poquito estábamos hablando acerca de el Machu Picchu, de este mall increíble, y hablábamos justamente de las pirámides, porque decíamos que a no sé cuántos millones de kilómetros hay otras pirámides que están, creo que son las de Chile, ¿cómo se llaman? Donde están las estructuras, bueno, me va a salir ahora el nombre. Pero decían que justo están en la misma dirección, y cómo puede ser que sea tan exacto, no hay un milímetro de distancia. Y bueno, eso fue creado por algo, o por alguien. Bueno, está creado justamente, volvemos al origen, por esta energía tachiónica, que ordena todo. O sea, la energía, todo es al revés en realidad, ¿no? O sea, la energía tachiónica genera la geometría. De la geometría salen los números, no es al revés. Entonces, desde la secuencia Fibonacci, con la secuencia Fibonacci está todo creado. O sea, el ojo, una galaxia, la cara, el ser humano. Cuando uno ve un ser humano que es impecable, así proporcionalmente, todos sus rasgos están hechos o están formados por la secuencia Fibonacci. Cuando ve una flor, cuando ve un girasol, una galaxia, o sea, todo. Todo, bueno, y todo nuestro organismo también. Entonces, volvemos al revés. Entonces, es como que, bueno, por eso hice esta cámara, que digo, hice, entre comillas. Bueno, yo hice, la hice, la fabrique. Bueno, yo la fabrique, digamos, puse mis manos, puse el cuerpo, ¿no? Pero la creaste. Sí, la creé, pero lo bueno es esto. Le hice realidad. Le hice realidad, porque yo iba a Lili y le decía, Lili, mirá lo que estoy diseñando yo, creyendo que estaba diseñando algo. Entonces, claro. Entonces, dice, sí. Dice, me están diciendo que estás interpretando bien lo que te están diciendo. Vamos a una pausa y ya seguimos.